Cizaña o Trigo Amado Dios, gracias por hablar a nuestra vida y mostrarnos el camino correcto. Gracias por llevarnos de la mano y darnos la oportunidad de corregir nuestros errores. Gracias por tomarnos como alumnos, Padre. Sigue enseñándonos, sigue instruyéndonos. Queremos aprender a comportarnos, queremos aprender a expresarnos, queremos aprender a hablar sabiamente. Hoy te pedimos, amado Maestro, que seas Tú dirigiendo nuestros actos. Pero más que todo, danos un corazón comprensivo, bondadoso y lleno de amor. No queremos dar lugar al odio, a la envidia, a la codicia. Queremos que nuestros sentimientos sean sinceros y siempre lleven buenas intenciones. No nos permitas querer pasar la cizaña como si fuera trigo, ni los chismes como si fueran advertencias. Tampoco queremos hacer preguntas que inyecten de dudas a las personas que las escuchen. Sabemos que muchas veces podemos sembrar la intriga con preguntas inocentes que no se supieron decir en el momento adecuado ni de la forma correcta. Es por eso que te pedimos sabiduría para hablar, para expresarnos y comunicar nuestras ideas de la mejor forma. En el nombre de Jesús, ayúdanos a sembrar amor y comprensión en los demás y a que nuestras conversaciones siempre dejen un pensamiento positivo en quien nos dé el placer de escucharnos hablar. Amén. Lucas capítulo 6 versículo 45 dice así El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Versión Dios habla hoy. El hombre bueno dice las en su corazón Gracias por ver el video.